Bueno, creo que el partido ha tenido dos partes, la primera que ha estado más igualado, los dos equipos jugando más igual ofensivo, los ataques se sobreponían a las defensas, los dos equipos cómodos, por nuestra parte igual con mucho protagonismo para Devon, ellos jugando bien, atacando rebote ofensivo y sacando muchas ventajas de rebote ofensivo, muchas segundas oportunidades y creo que bueno, ahí, igual primer cuarto podíamos hacer un partido, debemos haber ido con un poco más de margen, en vez de 25-24, pero bueno, el partido ha estado igualado, equilibrado y yo creo que bonito además, luego después del descanso pues se cambia un poco la torna, ellos siguen a su ritmo, a lo que les gusta, a correr, a no parar el juego, nosotros intentábamos parar, igual con pocas sillas en ataque para buscar nuestras ventajas y bueno, ellos cuando han visto la mínima ventaja pues ahí nos han castigado mucho y bueno, creo que las fuerzas también cuentan, los interiores cargados con faltas y hemos visto que hemos bajado un poco el listón defensivo, ellos nos han atacado yo creo que con fácil y con superioridad y al final la ventaja es clara para ellos, creo que 20 minutos que hemos competido bien, encontraron un gran equipo, pero nos han faltado esas fuerzas y esa rotación que igual ellos tienen, que cambian, cambian y siempre hay alguien que te mete alguna de tres, siempre hay jugadores que aparecen y a nosotros pues nos ha faltado un poco más de eso, un poco más de rotación, pero bueno, yo creo que es 20 minutos bien competidos y al final nos ha faltado esa sensación de poder competir todo el partido, justos vencedores, está claro. ¿Crees que ha sido que habéis pagado un poco los platos rotos de, a lo mejor de la derrota de la semana pasada de la Mix aquí en casa y que a lo mejor ellos también tenían un poco de ganas de resalcirse? Bueno, yo creo que un equipo siempre tiene ganas de ganar, está claro que después de perder dos partidos consecutivos, pues un equipo como el Castellón que está ahí luchando por subir, como primero pues tiene hambre y en casa además y segundo partido consecutivo en casa pues salen a por todas, pero lo sabíamos, o sea, tampoco nos sorprende, y hemos aguantado 20 minutos, está claro que al final es un equipo con mucha calidad y al final aparece, al final cuando un equipo tiene mucha calidad pues la diferencia aparece, hemos intentado aguantar 40 minutos, no ha podido ser, pero no creo que hayamos, como te diría, seamos los de platos rotos, como has dicho tú, al final mucho ritmo, muchos jugadores buenos y al final te castigan, y aunque lo hemos intentado con defensas alternativas pues es gente inteligente, hay buenos jugadores y nos han ganado con suma claridad, es una pena eso, queríamos competir, sobre todo terminar con buenas sensaciones el partido, sabemos que era complicado, pero bueno, no ha podido ser y a pensar en Fornoz, no queda otro. Luego como decías, Devon ha aportado mucho en el equipo, es un jugador muy espectacular. Sí, sí, es un jugador que sabemos que si tiene un buen día te las puede meter, como ha podido ser hoy, pero que la semana pasada igual pues no metió, tiró otros 15 pero no metió y es un jugador que te puede marcar la diferencia en un partido, pero yo creo que ha habido más gente, el junior Aitor Astiagarra creo que ha hecho un buen partido, un junior de primer año que le metas en un, mira, venga, el de plata y te dé esos minutos de callada, la verdad que son algo positivo que tenemos que sacar, ¿de acuerdo? En general el equipo ha estado bien concentrado, 20 minutos y nada, que reprochar, la pena un poco la final, el final de partida.